hola amigos ahora les quiero enseñar este este belicito estas las tampillas aqui tambien son sobres la mayoria son sobres cerrados este parece que ya esta bien vamos a buscar una de las armas que no sale hay muchos que estan cerrados sabe cuanto se esta abierto vamos a sacarlo cerrado ya esta cerrado pero quiero sacar una de mas a medias a ver que no sale estan abiertos a ver a ver si esta cerrado dice dice cancelado no se porque esta completamente cerrado no se ve no se ve como se ve ahi esta tiene unas estampillas ahi 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 3 centavos 3 centavos de Washington una de java madre California ahi esta bonita esta va hacer un video con esta tambien California que es amarilla que es amarilla no esta seguro muchísima muchísimas estampillas si me toco mucha suerte cuando agarro estos sobres no se que traian una estampilla o algunas nada no se una leira esta ahi he visto parecidos a estas que valen una feria ahi ojalá aquí hay otro amarillo hay otro amarillo hay un naranjado no estoy seguro no estoy seguro si es amarillo o naranjado pero no te veo Delivery Special Special Delivery que interesante tambien es azul o polpo no estoy seguro tampoco no se bueno con los colores una de bien centavos no mas tiene muchísimas se ve que son valiosas estas ojalá y